A continuación, y por varios días, la caña le da al cautivo escudos de oro. Cuarenta, luego más de cincuenta, cien, eventualmente dos mil y otros mil. Además, la caña trae billetes en los cuales una mora renegada, Zoraida María, comunica los detalles de su conversión y su deseo de huir a España. Habrá otras, ciertamente. De todas formas, Zoraida es el último personaje femenino de importancia en Don Quijote. Las cartas escritas en árabe requieren la asistencia lingüística de un cristiano renegado. Recordemos al morisco toledano del capítulo 9. Por su parte, el renegado les ha expresado a los cautivos su intención de volver a España también. Aquí el narrador describe con gran detalle la tierra moveriza en la que se encuentran los esclavos, pues muchos renegados fingen sus deseos religiosos para robar a los prisioneros. En su primera carta, Zoraida relata que cuando era niña, su padre tenía una esclava cristiana que le enseñó la fe cristiana. Cuando la esclava murió, Zoraida tuvo una visión. La vi dos veces y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien. Este es el único milagro relatado como tal en Don Quijote. Según el traductor renegado, Lela Marien quiere decir Nuestra Señora la Virgen María, aunque no es exactamente la verdad porque la frase árabe no indica la virginidad de María. Vemos aquí cómo la cuestión de las identidades étnicas, religiosas y nacionales se centra en el artículo de fe cristiana rechazada por el islam. La doctrina del nacimiento virginal de Cristo. A la vez, notemos el sincretismo religioso, especialmente cuando Zoraida se refiere a Alá. Luego la renegada dice que entre todos los cristianos que ha visto, el cautivo es el único que le ha parecido caballero, y que se casaría con él si quiere. Concluye indicando que ella corre un riesgo grave, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. Por eso no deberían confiar en ningún moro, porque todos mienten, y ahí está el problema. ¿En quién confiar? El renegado le convence al cautivo de su lealtad, enseñándole un crucifijo de metal, y con lágrimas le confiesa que quiere reducirse al gremio de la Santa Iglesia su madre, de quien como miembro podrido estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Luego el renegado le ayuda a escribir una respuesta a Zoraida en la cual le promete casarse con ella y hacer todo lo posible para llegar a España. Siguen las tensiones teológicas en la carta. El verdadero Alá te guarde, señora mía. Y aquella bendita Marien, que es la verdadera madre de Dios. Como apunta Francisco Rico, la posibilidad de un dios y hombre nacido de mujer es tradicionalmente el gran reproche que los musulmanes han venido haciendo a los cristianos. También es interesante el juego que Cervantes hace con la relación entre las promesas y las identidades religiosas, pues el cautivo insiste que los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Pero solo tenemos que pensar en las promesas no cumplidas por don Fernando o don Quijote para captar la ironía. Por cierto, el cautivo ata su carta a la caña utilizando el hilo que viene en ella, haciéndonos acordar del gran laberinto amoroso de la Sierra Morena. A continuación, el renegado descubre que Zoraida es hija y única heredera de Agui Morato, un moro riquísimo, además de ser la mujer más bella de toda berbería, con quien muchos virreyes desean casarse. La caña, que el cautivo describe como nuestra estrella con la blanca bandera de paz del atadillo, sigue bajándoles monedas y cartas. La llegada de la segunda carta sugiere el embarazo divino y misteriosamente comercial al cual Cervantes alude a lo largo del desenlace de don Quijote. Pareció el lienzo tan preñado que un felicísimo parto prometía. Esta alusión al embarazo encaja con la llegada de Zoraida y el cautivo a la venta de la Sierra Morena y con su transformación en la María Bíblica. El plan es utilizar el dinero de Zoraida para pagar los rescates del cautivo y sus colegas. El cautivo especifica que se rescató con 800 escudos. Le dan el resto del dinero al renegado para que compre una barca bajo el pretexto de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa y que siendo el señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y embarcarlos a todos. Más tarde encontrarán a Zoraida en el jardín de su padre, que está en la puerta de Babazón, en las afueras de Argel, junto a la marina, es decir, en la costa. Recordemos la fantasía de Sancho. Un detalle curioso en todo eso es la ansiedad que tiene el renegado, que no confía en los cristianos porque tienen fama de prometer volver a buscar a sus amigos y finalmente no hacerlo. En el Mediterráneo, las apariencias y promesas cuentan por poco. La especificidad comercial de la historia es otra maravilla literaria. Por ejemplo, el cautivo dice que confiaba en que sus colegas cristianos le hubieran esperado en el baño sin traicionarle. Pero al parecer no tanto, porque lo que aseguró su cooperación absoluta fue el acto de pagar su rescate. Puesto que el ser ellos quien eran me podía asegurar de este temor, con todo eso, no quise poner el negocio en aventura y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, entregando todo el dinero al mercader para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza. Otro ejemplo, resulta que el renegado no puede comprar un barco por sí solo, por resultar sospechoso. Así que hay que hacer que un moro tangerino fuese a la parte con él en la compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías, y con esta sombra él vendría a ser señor de la barca. Ala, toda la estratagema depende de que el renegado forme una sociedad comercial con un moro. Por cierto, ese moro tangerino, moro de la ciudad de Tánger, se transformará en el capítulo siguiente en un tagarino, moro procedente del reino de Aragón. ¿Error tipográfico? Lo dudo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!